Bueno, ya se abrió una investigación para procesar a esta mujer que fue detenida, acusada de golpear con una escoba hasta que se rompiera a su hijo de 9 años. También será sometida a diversos exámenes médicos y psicológicos, pues para tratar de reintegrarla a esa labor de madre. La mujer que fue detenida por agentes policíacos, acusada de golpear con el palo de una escoba a su hijo de 9 años de edad, la tarde del martes en Santa Catarina. Ya se encuentra a disposición de una unidad de investigación especializada en justicia familiar. Una fuente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, señaló que Deban y Reina Cisneros, de 30 años de edad, será sometida a dictámenes médicos y psicológicos, mientras el Ministerio Público reúne elementos para procesarla por maltrato infantil y negligencia familiar. El niño que solo fue identificado como Mario, por cuestiones de seguridad, se encuentra a resguardo de las autoridades estatales, a través del DIF Capullos, donde es atendido por médicos y psicólogos. Una vez que se le practiquen estos exámenes, este organismo decidirá a quién se le da la custodia del pequeño de 9 años, que presentaba huellas visibles de maltrato. Trascendió que este niño en reiteradas ocasiones recibió golpes por parte de su joven madre, por lo que autoridades ya investigan si también el hermano de 11 años es víctima de violencia familiar. Ángel Giner, Noticieros Televisa.